Estamos ahorita grabando con mi celular porque mi querido perro ha comido mi tarjeta de SD y por ende he tenido que grabar con mi celular He hecho maravillas para amarrar el celular al trípode y bueno yo no, fíjale realmente Hola que tal bienvenidos una vez más a leerlo todo, el día de hoy en este nuevo video voy a contarles un poco de los libros que compré en la feria Slash post feria que han sido un par y además voy a mostrarle algunos fungos que he comprado en la librería Inca Books así que espero que les guste este video Uno de los primeros libros que compramos con Jessica en la feria fue El amor puede fallar de Matthew Quick Apenas enteramos que Euroma lo estaba vendiendo, nos pusimos de pie y fuimos corriendo a comprarlo Matthew Quick es el autor también del lado bueno de las cosas o de Silver Line in Playbook, un libro que hemos amado y nos gusta bastante Es muy diferente a la película así que le recomiendo que si has visto la película y dices no ya para qué vi la película El libro es totalmente diferente, es muy bueno también Otro de los libros que compré fue Tsunami de Sioneira, no exactamente en la feria pero sí en época de feria Este libro cuya reseña ya la tienen en el canal así que voy a dejarles el link en algún lado de la pantalla o en la cajita de descripción Y me gustó bastante realmente así que ahí les explico más en profundidad por qué me gustó Otro de los libros que compré fue Secta Pancho Fierro de Miguel Sánchez Flores No me acuerdo exactamente de qué va, solo recuerdo que cuando le explicaron de qué iba y me gustó bastante Dije lo tengo que comprar sí o sí y no quiero leer la parte de atrás porque siento que me voy a spoilear o algo Pero sí que es uno de los libros que quiero leer muy pronto Este es uno de los últimos libros de Kazuo Shiguro, tengo el gigante enterrado Si no me equivoco es un libro que publicó después de no haber publicado nada por varios años Y es lo que me causa bastante interés Realmente Jessica me lo regaló Somos fans Porque somos fans, así que aquí está También compré Paranoia y Manía, la segunda y tercera parte de la saga Caminantes Nocturnos Los cuales no tenía y tenía que leerlos Acabo de terminar de leer Insomnia y el video de Insomnia lo voy a subir pronto la próxima semana Cuando consiga la tarjeta SD y pueda grabar de una manera mejor De una manera decente Otros libros que tuve que comprar forzadamente debido a que, bueno, eso no mudo, me hizo llegar El tercer libro de Sí a Perú, que es el último que acaba de salir Pero me gustó mucho y me quedé con la intriga de qué había pasado antes Y ciertas cosas que mencionaban en la tercera parte Así que me tuve que comprar la primera y la segunda parte De esa saga de espías peruana que toca bastante el tema Parte de la historia del Perú entre los 80 y los 90 Este bebé también lo compramos en la Feria del Libro Es hermoso, es una edición ilustrada de Cien años Soledad de Gabriel García Márquez El cual va a ser genial poder releerlo en este nuevo formato ¿Quién puede conseguir en la Feria? Yo soy el arma y yo soy la misión de Alan Sadov Que es la saga del asesino anónimo Y el cual me sorprendió bastante porque había una torre de libros Y pronto, poco a poco, fue como que desapareciendo De manera muy, 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 muy veloz Y dije, oh por Dios, algo bueno debe haber en esto Así que me llamó bastante la atención la historia Que tenga el secreto de una nota de amor Es realmente culpa de Lisha De Buxt con Cand... De Buxt De Lisha de Buxt con Candela Quien explicó tan bien la trama de este libro Que fue como que, ok, Jessica dijo Ok, tenemos que llevarlo y bueno, aquí está Distribuió un encabezo dos ejemplares Steel Starcrow y Carta de los Perdidos Son parte de sus novedades que acaban de llegar ya en julio Hice un video también sobre estos libros Que lo voy a dejar en la cajita de descripción O le explico mayor detalle que va cada libro Y bueno, Jessica quiso comprarse también El juego de las extrañas Porque es así súper creepy y tiene una hermana Entonces quiere ver qué hubiese pasado si se hubiera vivido esa realidad Elizabeth, si estás viendo esto, por favor, no me mates Estos son los libros que puede conseguir en feria Son varios y los cuales ya quiero... Me muero por leer de una vez Y además ahora les quiero mostrar algunos fungos Que tuve que comprar forzadamente Porque los vi y me miraban ¡Cómprame, por favor! Y tuve que comprarlos Porque no los podía dejar solitos ahí Dos de los primeros fungos que compré Fue Marty McFly y al Doc Brown Porque, o sea, es volver al futuro 1 Volver al futuro 2 y volver al futuro 3 Así que era forzado que los tenía que llevar juntos Porque no los podía comprar por separado No sé, iban a estar solitos Ese sí fue Instant Love Fue como que lo vi, él me vio Hicimos conexión Hicimos click y tuve que comprar a Hagrid Porque Hagrid es una pieza fundamental En la historia de Harry Potter También como soy fan de Guardianes de la Galaxia Tuve que comprar a Baby Groot No, no compramos a Baby Groot Sí que está Como somos fans de Guardianes de la Galaxia Compramos a Dancing Groot A Rocket y a Gamora Nos falta aún a Star Lord Que no sé por qué siempre se agota Y también a Drax Y bueno, también ha salido el de Mantis Que no lo pude conseguir Todavía no lo pude comprar Está en la librería Pero no lo pude comprar todavía Porque tenía que medirme un poco Y eso es todo No, no es todo realmente También falta uno que fue Ya fue último minuto que lo compré Y es el pequeño Majin Boo ¡Qué cómprame! ¡Yo tené chocolate! Ese es el video Gracias por haberlo visto Si les llama la atención Uno de los títulos que les mostré Y quieren saber más o menos Cuánto me costó Dónde lo pueden conseguir ahora Que se acabó la feria Y otras cosas más No se olviden en ponerlo En la sección de comentarios Y no se olviden de suscribirse Y eso es todo Compartir el video Y espero que les haya gustado Adiós Y no se olviden de suscribirse Y no se olviden de suscribirse